hoy empieza a grabar desde en la tarde porque voy a ir a recoger a mi niña del colegio entonces acompáñenme, aquí voy con la pola en el cochecito y acá vamos a recoger a las hermanas del colegio ah, los moditos, yo sé que sí, bueno, para allá está el camino que todavía nos queda más alarguito estamos en una feria en el colegio y vinimos ahorita a compartir con los amiguitos ahí hubo recaudación de dinero, comprábamos cosas a buen precio, los niños saltaron, jugaron y comieron muchos dulces ¿no París? sí entonces ahorita vamos a, voy de momento a la casa y después voy a ir a comprar unas cosas en el supermercado ¿qué busca París? la ropa de Barbie ¿la ropa de Barbie? ¿dónde está la ropa de Barbie? ¿ah? vamos a ver dónde está no por aquí, venga mira París ¿te gusta esa? ¿o no mucho? me gusta ¿te gusta ese? ah, ¿te gusta más esa que la de Barbie? sí sí a ver bueno, esta tía se me ha vuelto una parada obligatoria, tienes que ver la leche, esta es la que toma mi bebé este es el precio, este es el precio y este sería la número uno y vale 10 con 50 este es el lugar de los niños, aquí hay muchas cosas, pañales, los botitos y todo esto que se le puede comprar a ellos ¿qué miras uno? parís ven mami para que pongamos la leche ahí bueno, aquí ya vamos para la casa, Sofía va a rescatarnos, no Sofía, acá está todavía uno con su uniforme bueno, por aquí les voy a mostrar las compritas que hice, ahora acá tengo bacon porque voy a hacer unos espaguetis a la carbonara, entonces compré bacon, dos de bacon compré acá la leche, esta leche es tamaño pequeño porque la verdad no me gusta traer mucho peso porque me cuesta mucho cargar las cosas, no, y ya hago la comida, la compro la comida al mercado online y me llega a la casa, solo que me tengo que ir por estas cositas porque se me agotaron y queríamos comer esta noche espaguetis entonces aquí pueden ver el queso mozzarella, el queso parmesano, el juguito, esta es la leche que se toma mi bebé aquí tengo aceite de oliva, vinagre balsámico, estos son los espaguetis que vamos a preparar esta noche la crema de leche y este chorizo para picar, eso es todo lo que compré hoy bueno, aquí tengo lo que sería la cebolla, la cebolla picadita, el bacon primeramente voy a fritar la cebolla, bien que quede doradita la saco, la retiro y pongo el bacon y frito el bacon, ahí les voy mostrando aquí está nuestra pasta de la carbonera, lista con quesito parmesano todos los platos de nosotras ya listos, servidos y listos para comer matemática ¡Suscríbete!